Todo el mundo lo escribe, todo el mundo quiere estar, o sea, esa idea ya me está escribiendo Malú, ¿ya sabes? Sergio Mayer Mori, libre. Desde 2016, Sergio Mayer Mori ha vivido en el ojo del huracán debido a su inesperada paternidad. No obstante, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori está tranquilo consigo mismo porque él sabe su verdad y no la compartirá más que con los implicados, sus seres más queridos. Desde el 2022, dejó atrás Los Distractores para enfocarse en su música. Este año presenta su disco We One. Y el juego de palabras es We One, o sea, escrito como uno, o sea, O-N-E, We One. Pero se escucha como We One, como de que ganamos. We One, o sea, ya ganamos. Ok, ok. Entonces ese juego de palabras, si somos uno, ganamos. ¿Se me estoy explicando? Sí. Este, no sé, y un día de la nada lo escribí en mis notas y dije, este es el título. Este, y sí, tiene 13 tracks, ya salieron los primeros dos sencillos. Sergio revela que nunca ha estudiado música ni composición y la que crea es totalmente orgánica. Mi oído es la única razón por la que puedo hacer lo que hago. Me parece muy fácil escuchar algo y hacerlo, ¿no? Este, o siento que tengo una buena perspectiva de lo que son las armonías, ¿me explico? Sí. Entonces, este, independientemente de la falta de estudios, siempre tuve una noción de lo que, pues, la música es. Considera que las experiencias difíciles le ayudan más en su proceso como compositor. Pero sí, obviamente los sentimientos fuertes y negativos siempre son fatalizados, no sé si se sabe. Pero algo que te ayuda como a guiar todos estos sentimientos, ¿no? De todo este tema para poder componer y todo. Pero siento que hay dos cosas muy importantes en la composición. Una es, o sea, ¿cómo estás componiendo? ¿Quieres sacar lo que tienes dentro y ya? ¿Y de eso se trata todo? ¿De que ya no lo tengas cargando y lo sacas? Perfecto. Esa es una manera de hacerlo. Pero tienes que también ser consciente de que la gente recibe también el mensaje. Que si tú en una canción dices, estoy harto de la vida y no sé qué, porque lo quieres sacar, está bien, se vale perfectamente. Pero la gente va a estar escuchando, estoy harto de la vida y ese es el mensaje que vas a estar dando. Y nos explica qué quiere provocar con su música. Yo la verdad lo que quiero específicamente con mi música es, pues meter un poquito de conciencia, despertar un poquito el amor por el unos y los otros. Despertar un poquito el tema de que ahorita necesitamos cuidar nuestro planeta, cuidarnos entre nosotros. Creo que no hay mucha gente que esté hablando de eso en la música sin ser, ya sabes, como música cristiana. Ya sabes, como caer encasillados como a música que la verdad nadie quiere escuchar, ¿me explico? Que te digan, no, te tienes que portar bien porque si no, Jesús, ¿me explico? Sí, claro. Quiero hacer algo que sea digerible auditivamente, que sea algo que se disfrute musicalmente. Pero que si tú también pones atención a las letras, que tenga mensajitos y que tenga cosas positivas. Que tú en vez de escuchar, ay, dinero, botes o mi vida, no sé qué, escuches, amo la vida. ¿Me explico? Amo a los demás, vamos a hacer el bien, vamos para adelante. Tengo una canción que habla de que cuando estás así en la mierda, pues es cuando más importante tienes que estar consciente de las cosas positivas y para poder salir adelante y demás. Entonces siento que la música es un medio muy poderoso para expresar y para llegar a la gente. Y que hay que tener mucho cuidado como cantautor y como compositor con qué estás diciendo. Eso siento que es muy importante. Sergio dice que no hace música para hacer dinero, sino porque es su pasión, incluso por encima de la actuación. Mi pasión es la música, es que la pasión es la pasión. O sea, yo no puedo decir que... O sea, me encantan muchas cosas, te digo, el paracaidismo me fascina. Pero pues es que una pasión creo que es una grosería decir de que tengo más de una pasión. Porque no es cierto. Una pasión genuina, no hay nada como ese sentimiento. No hay nada como las ganas de querer estar arriba del escenario y cantar tus canciones. O sea, no existe otro sentimiento comparable. ¿Me explico? Entonces, ni siquiera saltar de un avión. Como actor, ha tenido buenas oportunidades. Y aunque la música está por encima, también lo disfruta. Me encanta, me encanta llegar y hacer cosas nuevas. Ay, ¿qué hora? Me toca montar a caballo. Me toca andar de nuevo. Me toca saltar de un edificio porque me disparan. No sé, me encanta. Aparte el cine es uno de mis artes favoritos. Me encanta el cine. Me parece una de las maneras más bellas de expresar también, ¿no? Porque el visual es... Obviamente el audio es muy directo y también llega al corazón derechito y todo. Pero es que el visual tiene algo que no tiene nada más. O sea, recibir las imágenes directo a tus ojos puede ser hermoso si llegas a conectar con la magia al cine. Porque el cine tiene una magia muy especial que hace que todo pueda ser realidad en la pantalla. En cuanto al tema del amor, por primera vez nos habló de su novia Raquel Chávez, con quien lleva cinco años de relación. Pues sí, ella ha sido para mí un pilar muy importante, la verdad. Ella me ha ayudado mucho a muchas cosas. Donde peor he estado, ella siempre ha estado ahí. Entonces, pues sí, obviamente yo la valoro y la respeto muchísimo y le agradezco por todo. También nos reveló el motivo por el que se fue a vivir a España. Sí, digo, obviamente no es como que no hice nada. También estuve ahí, pues, hice el cancioncillas y todo. Pero no, la verdad es que yo estuve allá, digo, estaba haciendo castings también. Ok. ¿Como actor? Sí, claro. Estaba yo ahí acompañando a mi mujer. Ok. ¿Es española? Nació en España, pero no. O sea, ella vivió a su vida en Cancún. Ella se siente mexicana y todo, pero su parzaporte es español. Raquel, al igual que él, es tan atractiva que para ambos es un tema las propuestas de otras personas. Sí, sí, es un tema. La verdad, sí es un tema. Porque, pues, sí, o sea, la verdad es que sí es un tema. Te voy a decir que no. Para mí, tanto para mí como para ella, porque ella también es hermosa. Todo el mundo escribe, todo el mundo quiere esto. O sea, pues, así de ahí, ya me está escribiendo Maluma, ¿ya sabes? Pero. ¿Y si la escribió Maluma? No, es un ejemplo, es un ejemplo, no lo escribió Maluma. Pero es un ejemplo sin decir nombres que sí. Ah, de famosillos. Te andan que es una barbaja. No, pues, o sea, famosillos. No. Gente así top, top, top. ¿Cómo crees? No, pues, di no, verdad. No, 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 pues. No puedo balconear así ni a mi mujer ni a estas personas. Pero sí. No. No, pues, tranquilo. No sale a favor. No, 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 no. No. O sea, obviamente, es que yo conozco a mi mujer. Haberse convertido en papá lo llevó a ser otro Sergio. Pues, creo que sería raro que no lo fuera, ¿no? No, este sería muy bizarro que yo en siete años no cambie para nada. Y más con una experiencia así de fuerte, ¿no? Y así de importante. Obviamente, muchas cosas han cambiado con la perspectiva de que una hija, ni que sea mujer, aparte, me ha, ¿no? Me ha hecho entender un poco más, o querer más bien, querer entender un poco más el lado femenino, ¿no? Este respeto, no sé, como que siento que sí me ha abierto muchas curiosidades al respecto de la vida, ¿no? Yo no creo que estuviera hablando del amor si estuviera viviendo en Tailandia, surfeando y echando desmadre con mis amigos, ¿no? Siento que Mila es una parte muy importante del por qué soy como soy y el quién quiero ser. ¿Quién quieres ser, Sergio? Pues quiero ser eso, ¿no? Quiero ser una persona que se base y que se guíe con su corazón. Una persona que actúe con amor, bajo cualquier circunstancia. Este... Una persona consciente de los demás, consciente de... Consciente. Sergio es una persona que ama su libertad y él mismo es su prioridad. Yo la verdad, mientras más me aprietas, más me alejo. No me gusta ese tema de... Por eso me fui de casa de mi padre, ¿no? Por eso... Pues por eso vivo como vivo, la verdad. Mientras más... Mientras más intenso es el... La presión, como que más... Menos quiero estar ahí. Yo no soy alguien que quiera estar bajo la presión, que quiera estar sufriendo. Me explicó a costa de nadie. Siempre para mí mi prioridad ha sido yo, mi felicidad, mis necesidades. Y por eso, por eso siempre, como te decía hace rato, decido a base del corazón. Para siempre tener, tomar unas buenas decisiones.